La Secretaría de Deporte de la Institución Insular, pues seguimos trabajando para que el deporte siga siendo un eje y una constante en la isla, ¿no? Y así que los vecinos y vecinas tengan la oportunidad de otra modalidad deportiva, y donde la salud y el ocio estén unidos, ¿no? Y esta modalidad especialmente porque tenemos cerca el mar y la playa, ¿no? Dos pasos desde cualquier punto de la isla, y entonces animar a que participen y comprobar nuestras playas, pues son piscinas naturales. Eso yo creo que mejor lo puede decir él que yo, pero vamos, que lo tenemos cerca la playa y es una actividad deportiva de las más completas que hay para nuestra salud y bienestar. Hay una participación prácticamente que hemos tenido en todas las pruebas aproximadamente de unos 150 participantes. Se prevé más, pero es verdad que hay unos, por el plan de seguridad, hay unos límites en participación, pero como hemos comentado, prima ante todo la seguridad del participante, y sobre todo lo que pretendemos es que esas pruebas, tanto de 10.000 como la de 5.000, que en este caso, que es lo que me acaba de preguntar, entra dentro de la Federación Canaria de Natación, sea un aporte más a esa prueba, o en este caso a la travesía Nado de La Gomera, que va a ser una prueba que se va a consolidar en el tiempo y no solo aquí, sino a nivel canario.